La Mujer Aventura La Mujer Aventura La Mujer Aventura La Mujer Aventura Para de nuevo decirle que la quiero y conquistármela de neta y poderla regresar Si supiera que la quiero volvería por esta tierra Al pueblo que nada adoro donde tiene quien la quiera Si supiera que la quiero volvería por esta tierra Al pueblo que nada adoro donde tiene quien la quiera La Mujer Aventura 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 La Mujer Aventura